Karol G y Anuel celosos por el éxito de Bad Bunny Karol G y Anuel, una de las parejas más populares del género urbano, causaron controversia en redes sociales, ya que supuestamente habrían publicado fuertes mensajes en los que reprobaron el éxito viral que consiguió Bad Bunny gracias a su tema Yo perreo sola, en el cual se disfrazó de mujer. Y es que Karol G y su prometido fueron acusados de mandarle indirectas a Bad Bunny mediante sus cuentas de redes sociales justo después del lanzamiento de Yo perreo sola. Él y yo estamos acostumbrados a un ambiente conservador, ver cosas así es chocante, si naciste hombre eres un hombre, así uses uñas largas o te pongas implantes, sigues siendo hombre, menciona uno de los tweets que fueron atribuidos a Karol G. Sin embargo, la cantante de Tusa aclaró los rumores y señaló que los mensajes no fueron publicados por ella, ya que afirma que nunca ha tenido problemas con nadie por su inclinación sexual. Desocupados haciendo tweets falsos, nunca fueron palabras mías, jamás en mi vida he tenido problemas con nadie, ni por su raza, ni por su inclinación sexual, jamás. Y lastima esto en frente de un artista al que admiro y sigo tanto como lo es San Benito. Respeten, escribió Karol G. Por otro lado, Anuel causó polémica por las historias en Instagram que compartió, donde afirmó que no quiere tener amigos raros, tontos e hipócritas. El puertorriqueño mencionó entre sus grandes amistades a figuras del género urbano como Nicky Jam, Yandel, Daddy Yankee, Farruko, Residente, J Balvin, Lunai, Casper Mágico, entre otros, pero lo que llamó la atención es que ignoró a Bad Bunny. Esto causó polémica en redes sociales donde los internautas de inmediato lo resaltaron. Anuel sacando a Bad Bunny de sus amigos después de lanzar su video, ya sabíamos que Anuel tenía esas cosas, señalaron. Sin embargo, Anuel rompió el silencio para aclarar que el mensaje en sus historias de Instagram no tienen nada que ver con Bad Bunny. ¿Qué carajo tiene que ver mi historia con el video de Bad? Tranquilo, pa' la próxima les hago un mapa y un dibujo pa' que entiendan mejor el mensaje, escribió en su cuenta de Twitter. En el 2017, Karol G. lanzó su exitoso sencillo Ahora me llama, junto a Bad Bunny, a quien varias veces le ha expresado su admiración. Karol y Anuel se encuentran pasando tiempo juntos y aprovecharon para anunciar que crearon un nuevo tema en conjunto, el cual aseguraron que lanzarán si su publicación en Instagram llega a 500.000 comentarios. ¿Qué te parecen los mensajes de Karol G. y Anuel publicados? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla, hasta la próxima. ¡Gracias!